Bueno, este evento de carácter internacional es, yo diría, que el corolario de toda una actividad que hemos venido realizando desde el año 2013, con nuestro ingreso al Ministerio Público, en relación a fortalecer la Secretaría de Protección a las Víctimas, colaboradores y demás intervinientes dentro del proceso penal. Y ven, casilla dentro de un proyecto del Banco 27, que hemos estado adelantando con la 1-12-I, y que va a tener continuada la presentación, yo creo que el día 5-10, en la provincia de Darío, con la presentación de la Cámara de Heisen, que va a permitir la posibilidad que, mediante la organización de medios tecnológicos, los niños dejen de ser reutilizados y puedan, con el auxilio de trabajadoras sociales, psicólogas, hacer señalamientos respecto a quienes son personas. ¿Cómo en nuestro sistema se protege a las personas vulnerables en el momento de tu actividad? Bueno, yo tendría que señalar que Panamá está en deuda, porque desde la aparición de la ley 38, hay todo un catálogo, yo diría de principio, relativo a la protección de las víctimas, pero me parece que es letra muerta, habría que tomar acciones realmente con el nombramiento de psicólogas, trabajadoras sociales y psiquiatras que hicieran un trabajo de manera efectiva. Pero no solamente eso, sino el tratar de que esa víctima no sea revictimizada, llamándosele a cada momento y sometiéndosele a procesos y a señalamientos, que se hacían en todo recordado en este momento de agresión que ellos sufrieron. Pero además de ello, por ejemplo, con la mecánica de la cámara, se va a poder prever lo necesario incluso para que haga el señalamiento respecto a quién fue su agresor mediante la utilización, por ejemplo, de juegos lúdicos, que puede utilizar el profesional de la psicología o de la psiquiatría, para que él haga el señalamiento contra su agresor sin que lo visualice. Pero la utilización, yo quisiera utilizar dos medios para explicar que la utilización de la asamblea de agentes va más allá de la protección a la víctima, puede ser incluso utilizada para la protección de un testigo. En un momento determinado no quiere ser reconocido por la persona que reconoce. Incluso puede ser utilizada por los jurados del consciente, de manera que es un mecanismo que va más allá, pero siempre pues en protección de quienes colaboran con la protección. Hay unos proyectos de las discusiones constitucionales de otros que van a concluir cómo quedará.